Buenas tardes gente, soy el gradoradun76 Vamos a continuar con nuestra Superliga Europea de Clubes Clásicos y empezamos a disputar la jornada 13, 12 más 1 Como veis ahí en San Siro, debutamos con un Classic Milan contra Classic Chelsea Vamos a echar un vistazo general a esta jornada que nos deparará En este vídeo jugaremos Milan-Chelsea y Classic Man United contra Classic Benfica Dos buenos partidos, de un equipo Liverpool, este agua Arsenal Classic Paris Saint-Germain, Classic Bayern, vaya partidazo Classic Internacional y Barcelona Ajax de Amsterdam contra Classic Valencia Classic Juventus, Classic Atlético de Madrid, otro gran partido Y por último Classic Real Madrid, Estrella Roja Y Classic Dortmund, Classic Sparta de Moscú Muy bien, echamos un vistazo a la clasificación rápidamente Vemos líder en solitario Classic Valencia con 26 puntos después de 12 jornadas Arsenal 25, Paris Saint-Germain 23 y Dinamo 21 Y en la zona baja cierran Juventus con 12 puntos, Man United 12, Benfica 12 y Ajax 10 puntos Y en Pichysi tenemos a dos goleadores que resaltan por encima de los demás Marco Van Basten en el Milan y Sepchenko ambos con 9 goles Y luego por detrás tenemos a Leo Messi, Titi Henry con 7, Bobroc Weah, Drogba con 6 goles Bien, vamos a empezar ya el primer partido de la jornada 12 Perdón, jornada 13 Partido número, si no me equivoco, 121 ya de la Superliga Estadio San Siro, ahí está Vamos a ver los uniformes Sí, ese está bien Strategy Vamos a ver la estrategia Uf, madre mía, Dira, está hecho polvo Vamos a poner a Donorimo a Porteo Suplente El resto parece que están bien, ¿no? Savicevis, Inzaghi Gattuso Vamos a meter a Gattuso por Rivera aquí detrás Pedro Represa Gattuso Y Pirlo, mediocentro, delante Savicevis, Inzaghi Giardino Vamos a poner Giardino por Inzaghi Y Marco Van Basten, nuestro goleador Pichichi con 9 goles Ahí está, capitán Pablo Maldini, perfecto Bueno, pues ahí está En San Siro Partido número 121, correspondiente a la jornada décimo tercera Tras terminar esta jornada, hemos alcanzado un tercio de competición Y el Valencia sigue líder, increíblemente El mejor equipo hasta el momento Vamos a ver si se mantiene el punch con el Arsenal Recordad que el Arsenal fue el campeón de nuestro torneo que jugamos También que subió al canal, el mundialito de clubes Que trató la final llena de Kiev Así que es un gran equipo con el que está completando el Valencia Buen día, Sunny Day, San Siro Qué bonito, me ha quedado el color de las redes del estado de San Siro Ahí está Paolo Maldini Contra el capitán Frank Lampard, ¿no? Debe de ser Ah, no, pues está Marcel Desaghi como capitán Igual hubiera sido mejor poner a Frank Lampard Un hombre de club Ahí está Impresionante Ambientación de San Siro Partido que bien podía ser octavos de Champions o de fase de grupos Bueno, jugamos con Donaluma a la puerta Varesi, Costa Curta, Nesta, Maldini Perro de presa, Gattuso Kaká, Pirlo con la manija Savici, Benemir a punta Y delante Girardino y Marco Van Basten Nuestro goleador referente Con nueve tantos Frente a Classic Chelsea con De Gaulle y la portería Babayaro, Leboeuf, Carvalho, Desaghi Frank Lampard, Claude Makele, Joy Cole Yaluca Biali Y arriba Giancarlo Zora y Drogba Didi Drogba, el costamarfileño Gran goleador también Duelo Van Basten contra Didi Drogba Hace Milan, clásico Este contraste de sol y sombra hace que sea difícil la visibilidad We are on the way Vamos a tocar Oh, dice Chelsea cinco victorias, cinco de las otras consecutivas Sorprendente, ¿no? Equipo como el Chelsea que haya perdido cinco veces Sorprende Uh, vaya falta Me he metido Cuida con Villali Bien Que varón Van Basten Uh, que paradón Que bien ha amparado Marco Van Basten Está en un estado de forma deslumbrante Que bien ese remate a primeras con la calidad que atesoraba Marco Van Basten Fijos que remate a primeras con el interior ahí Uff Y paradón, ¿eh? De Ed de Goy El portero suplente de Zek Pirlo with the cross Corner kick Que buen corner, vamos Uh, al palo Joder Empezamos con la mala suerte de los remates, macho Joder, Pirlo ahí Qué complicación ahí Cuidado Bien tocado Uff Es que va la falta ahí Que bien Maldini Que varón a Girardino Uh, paradón Ha ido al palo, ¿eh? Me ha parecido que iba al palo Intentar hacer el balón atrás ahí Qué buena salida a Milán Maldini, perfecto Está muy bien jugando Milán en este partido, ¿eh? Oh, qué pase más mal ahora Qué bien Kaka Cómo trabaja Kaka Que de luego en el Milán era mucho mejor jugador que en el Madrid Se ha arrebatado bien Van Basten Qué balón Oh, qué maniobra Van Basten Magnífica Ahí se ha quedado ahí un poco parado Qué bien este Milán Está jugando muy bien Oh, Dios mío Girardino Lo cruza demasiado Es que merece Milán Haber marcado ya el primer gol, ¿eh? Hemos tenido tres o cuatro ocasiones Qué buen pase de Kaka con el exterior Este es otro Kaka en el Milán, ¿eh? Luego lo cruza demasiado ahí Girardino Qué pena Es increíble que vea partido 0-0 Con las ocasiones que hemos generado Un Milán lanzadísimo, ¿eh? Muy superior al Chelsea en este momento, ¿eh? No sé si se reacciona al Chelsea Cuidado que tiene a A Gianluca Biali Zola Que siempre en cualquier momento Nos puede hacer una buena jugada Pero de momento ya no ha aparecido, ¿eh? Vamos Kaka Van Basten Ahora sí Buah Qué bien la cruzado Pues décimo gol De Marco Van Basten Pichichi Y le mete presión Ante Shevchenko del Dinamo Para igualarle, ¿no? Ahí está Gran Marco Van Basten Diez goles en trece jornadas Esta es la décimo tercera Grandes registros de Marco Y esta es una perdona Miran, que merecía Adelantándose al mercado Desde hace mucho tiempo ya, ¿eh? Qué buen balón ha metido Creo que ha sido Kaka De nuevo que ha metido ese balón, ¿eh? Tremendo Conexión brasileña ahí Kaka Marco Impresionante Bueno, pues en minuto 47 Costó romperla al Chelsea Está Lebo Y uno a cero al descanso Venecillísimo, ¿eh? 64% Seis disparos Por cero del Chelsea Incluso creo que se ha quedado corto, ¿eh? Igual Hasta merecíamos ir 2-0 ya, ¿eh? Mientras no haya dos diferencias Hay partido, ¿eh? Savicevic Viene de marcar un doblete Savicevic Fuera de casa Verán que está en forma, ¿eh? Fuera de juego De Giardino, sí Clarísimo Pasado demasiado tarde Si hubiera entrado Marco Van Basten En vez de No, era, perdona 19 era Boban No, ¿qué digo? Boban Savicevic Madre mía Cuántos jugadores ahora La confusión total en la cabeza, ¿eh? De tantos jugadores Cuidado ¡Uf! Bueno, buena parada Donnarumma Vamos para arriba Con el famoso 99 Donnarumma Vamos a tocar aquí No lo veo claro Bien, buena paciencia De la Milan De la Milan ¿Eh? Y el Lampard ha estado ahí ¡Uh! Que balón Cuidado Drosba Sal, sal, sal golazo y droga el duda entre salir de sacar el portero antes o cruzarme con el defensor y este hombre no ha perdonado única ocasión del chef en todo partido y nos vacunan a ver que hay lo mejor jugador de ellos el mejor rematador buen balón ya sabemos que el ches en cualquier momento nos puede hacer que buen balón de ya luca vial y una vez más del 7 de ley luego a la escuadra colazo empate inesperado para mirar que estaba dominado partido qué balón marco qué golazo marco van basten que ven ese toque de baseína frente al portero en el mano a mano que velocidad de ejecución y de inteligencia doblete de marco van basten y un décimo gol fijaos que que buen control y luego tremendo como la colocado que calidad de marco van basten venimos de sufrir empate de chelsea pero ahí está van basten tirando el carro además el pase ha sido magistral también yo hubiera sido pirlo que ha metido el pase que bien la definición ahí que rapidez tremendo gol 2-1 para mirar en san siro ahora que hacer algún cambio creo que está sabí ser sabí ser cansadísimo uff cuidado con el chelsea qué buen partido para empezar la jornada uff por sola madre mía que me ha hecho sola bien he sacado acá hay que bomba lo intentaba y vamos a ver si puedo lo que ven para un perdido ahora vamos a tener un poco de calma que si no chico nos puede hacer otra buena jugada bueno ahora sí vamos a aprovechar la afuera para hacer cambios buen partido para ser el primer partido muy bien vamos a intentar reforzar el centro del campo con albertín y se avisa y está muy bien vamos a meter a inzaghi por sal por gerardino a marco no hay que tocarlo y serginho por pirlo de mejor no ribera brock y vamos a meter a brock y ahí contención un poquito de contención triple cambio las filas rossoneras intentando amarrar el resultado en el centro del campo especialmente uff que malo intentado ahí uff que malo intentado ahí afuera bien defendido por parte de maldini bueno sabe daff y weiss por lámpara y joy call cambio de posiciones madre mía que presión del chelsea vamos a meter un leñazo arriba y queda muy poco ah que pena intentado buscar a van basten ahí bien a bertini bien bueno hemos mantenido la victoria con este doblete de van basten que por supuesto pasa a ser the man of the match descontrol drogba para el chelsea goleadores bastante esperados los dos delanteros ahí está saludando a marco van basten que se coloca tres puntos para que se quedan en san siro y pichisi con 11 goles ya en 13 en 13 jornadas ahí está la victoria de milán bueno pues vámonos ahora al estadio de manchester united a jugar contra el benfica clásico ahí está old trafford uniformes vamos a ver el benfica tiene que vamos a jugar con el cuarto que es un poco extraño que va de azul y nosotros con que camisa vamos a jugar con vodafone sharp o la última no a lo mejor a nuestra azul vamos a jugar con esta con la esta de sharp que es más retro no de los años 80 strategy uff que mal esta patria ebra pero no tenemos tampoco rio ferdinand se pone colocar a logan blonde de central aunque por la izquierda buen run y bobby charlton vamos a colocar bobby charlton ahí en el centro y delante buen run y que veo que está en forma ostras que está está mejor roy king roy king estoy poniendo a la gente que está más en forma ahora josh best davy beckham ehh es que dejar afuera a bobby charlton es mucho dejar pues vamos a colocarlo josh es que bueno la segunda parte vamos a meter a jigs y a bobby charlton pittis michael vamos a colocar a bartez para verle jugar un poco no a bartez portero suplente hacemos rotaciones y arriba van nister roy y canton a sí aquí no vamos a rotar ostras espérate que no he puesto capitán capitán roy king vale si está puesto roy king me parece bien uy casi salgo old trafford contra un benfica que va por la zona media baja con eusebio ahí atranca ya barrancas que tiene un buen equipo quizás me haya falta bueno haya falta haber metido otro equipo como el oporto clásico y haber puesto a paulo futre por ejemplo pero bueno la atleti también es donde más destacó también aunque con el oporto ganó una copa de europa si no recuerdo mal pero en fin sería conocer más en europa yo creo que con un atletico madrid junto con schuster we will be on the way old trafford terrific atmosphere partidazo típico de yo diría casi de la wefa de europa league bonito el escudo de man united que está haciendo una liga bastante regular pues la verdad que mira ahí está roy king mola la camiseta del man united clásico ahí los años 80 de sharp a las armas oficinaos de benfica se han desplazado a manchester hemos puesto a nuevos jugadores ya roy king, wern rooney jugadores menos habituales logan blanc rio fredinand, bidich, neville roy king con la manija josh best, day beckham, wern rooney y arriba van nister y eric cantona no me atrevió a sacar a ninguno de los dos delanteros porque están dando buen rendimiento frente a clases benfica convento angelo fernando couto germano arthur rui costa paulo souza coluna eugébio simoz fabrosa por la derecha y arriba cardoso está siempre entre cardoso y nulo gómez uff old trafford sir bobby charlton sir alex ferguson pues vamos a por todas eh el man united va por todas hay que meter una presión fuerte del principio que buen balón cantona joder que mal ha rematado cantona por favor poor finishing efectivamente como vuelva a hacer el fallo de estos le voy a meter al negro Andy Cole eh o solskjaer que también está incluso como se llama el otro de trineido tobago york uff que ven vamos a meter en profundidad a ver que pasa uff cantona que lucha de cantona buena presión de man united bien movido eh benfica uff no puede superar nuestra segunda línea me atapa ahí Gary Neville que buena maniobra de uff buena jugada benfica eh remate de cardoso buena acción de paulo solsa el once eh what a chance para que han jugado muy bien este ataque benfica eh buen remate eh si si buena llegada vamos a seguir con nuestro ataque vamos a arranca joder best que dentro ha estado jorge best ahí ah que está moviendo bien el benfica eh uff falta falta eusebio están moviendo bien y están superando bien nuestra primera línea de presión eh sorprendentemente tiene mucha calidad estos portugueses eh como se ha ido vanisterroy vamos cantona golazo que buena maniobra del manchester united con que tranquilidad y cantona con la calidad que atesoraba dentro del área imparable golazo del 23 el de man united eric cantona al final a pesar del primer fallo que ha tenido lo he mantenido que tiene mucha calidad tanto cantona como como van listos además mezclan muy bien los dos y realmente no me atrevo a sacar bueno quizás en una parte si pueden meter andy cole o solskjaer no pero siempre como segundo delanteros bien jorge best ahí perfecto el pase interior y luego que bien se ha revuelto gran gol colectivo de mayonete que se adelanta 1-0 manchester 1-0 taking the lead me encanta los comentarios en inglés como si como bien podéis haber apreciado es más divertido que que en español no que es bastante repetitivo y no se no me gusta nada en profundidad jorge best que balón vamos cantona vamos a tirar que chicharrazo de cantona remata y ahí está vamos colazo se lo come a besos donde la ha puesto a las jugadoras que golazo que calidad de enrique cantona en la definición la verdad que le falta un pelín de velocidad pero para que le hace falta velocidad con este con esta calidad de disparo por eso que es el delantero titular del mayonete doblete cantona buen pase manister pero es que bien el disparo imparable 2-0 tremendo manchester que difícil es ganar en los campos ingleses en nuestra superliga en general no pero uff demasiado casi le cojo balón ahí benfica el segundo gol le ha encajado así un palo muy duro y están bastante desorientados hay las cámaras de sky sky sports enfocando a ari cantona de mar de machin duda cuarenta por ciento pues ha dominado el benfica aplastantemente pero no lo habría para nada tres tiros dos goles vamos a avanzar un poco más y luego haremos algún cambio probablemente saquemos a van listro y metamos a Andy Cole o Soskay en uno de estos hoy está haciendo un partidazo cantona aunque nuestro mejor jugador sigue siendo van listero queremos que descanse joder si más sabrosa bueno que bien que bien becan si señor bendilat becan o becan métete métete oh ahí esta runy 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 josh best uff boh que pase más largo ah que pase más largo de runy va a hacer cambio ya que yo creo que el partido está ya bien encaminado van listro está fatal eh jork Andy Cole está mal pues vamos a meter a jork entonces jork por van nisterroy y jiggs por izquierda por josh best nos reservamos un cambio por si acaso de momento bovich alto ni es necesario su participación en este partido la verdad gran plantilla eh gran plantel tiene el man united que está está llamado a estar esperando por la liga o por lo menos están posiciones de altas junto con el milán que lleva dos victorias seguidas eh está resurgiendo el milán jiggs buen cambio ah que mal me pase ahora pase ahí en profundidad cantona es un error río ferdinand que pasa el jiggs a cantón a uy casi llega eh le voy a meter ya una vacina en busca de dejar trickeh eh Podríamos meter el tercero a la contra perfectamente Oh, vaya falta Falta anterior, he pitado Otra falta de Eusebio Oh, de Vidic, ¿no? El Corata Vidic Ponte en la barrera, cuidado con Rui Costa ¡Wow! ¡Qué golazo, macho! Es al total de la barrera, me he confiado Qué chicharrazo de Rui Costa Que era un especialista en el tiro franco Y ahora ha demostrado, vaya gol Pues esto hace que el partido no esté ganado todavía Qué golazo De los mejores de la Superliga Bueno, verás que ha ido bastante centrado Lo verdad es que el portero reacciona tarde Nuestro portero suplente, Bartez No lo ha visto, que ha sido un obús Qué fuerte ha disparado Qué golazo Pues, cuidadito Que aún quedan 15 minutos Voy a sacar a Bobby Charlton Porque no me fío O no, no sé A ver Roy Kim Rooney Es que tampoco Dave Beckham No, es que no Terry Sheringham Bueno Nah, mejor no Es que no me convence Lo que hay en el banquillo Bobby Charlton podía meter Pero es que está muy bien Está muy bien Los dos centrocampistas En teoría Vamos Beckham Vamos York Bien Hemos hecho bien de aguantar el cambio Y nos mete a Bobby Charlton Ahí está Ya hemos metido este negro Detinerito mago York Por fin una buena internada de Beckham El jovencísimo Beckham Perfecto el pase Bueno 3-1 Menos mal Porque ya Benfica Y va a buscar el empate Podemos haber sufrido los últimos minutos Que balón Que balón Uff Madre mía Casi se la lleva York Buenísimo pase del genio Eric Antonin El genio francés Que tiene un carácter de UPA Oh, de macho Vaya gol Es que el portero este Bartez El francés No para una Estaba escuchando Que dice el comentallista Que Benfica Había de 3 derrotas consecutivas Y esto espero que sea la cuarta Madre mía Por favor Bartez La que se ha tragado también Si no era tan difícil Haber sacado la mano ahí Buena jugada Entre Eusebio Y Cardoso Pero Bueno Logan Blanc Está muy lento ahí Pues nada A sufrir Arthur por Caben Lateral por lateral ¿Cuánto queda? Oh, que bien Beckham Bueno Hemos aguantado partido Menos mal que ha metido el tercer gol York Porque Benfica Es una parte que tiene muchísimo más acierto Y nos ha complicado bastante la vida Ahí están los demás Por supuesto Con el doblete Eric Antonal Madre mía En cualquier momento se le puede ir la olla Y empezar a meter patadas Voladoras en la grada Como solía hacer Fijaos, ¿eh? Cuatro disparos Tres goles, ¿eh? Qué efectividad Hemos recuperado más posesión Pero Benfica Es una parte Hasta más incisivo Nos ha metido dos goles De dos disparos Ahí se ha rebajado bastante En Man United Con el 3-1 Y con el 2-0 También, de hecho Bueno Perfecto Hemos acabado este vídeo Pues en el siguiente Vamos a jugar Los dos otros partidos El Dinamo de Kiev Liverpool Y este agua El Bucares Contra el Arsenal Ahí está